Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este tutorial quiero enseñarte cómo ecualizar de manera profesional. No como aficionado, no como que es que a mí me suena bien así y así te voy a enseñar. No, la verdad hay técnica para poder ecualizar bien tu voz, ¿ok? Y quiero mostrarte con gráficas y todo, cómo es de que lo tienes que hacer, ¿ok? On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento, Ángel Méndez, para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Y bueno, primeramente tenemos por acá la página que te quiero mostrar, que es de Reaper, que son los plugins de Reaplugs, ¿ok? Que son totalmente gratis. Está para la versión de 64 bits y de 32 bits, ¿ok? Que bueno, yo te recomiendo que utilices 64 bits, ¿ok? Y esto cuando tú lo instalas ya tiene que aparecer en tu OBS o incluso en tu DAW, ¿ok? En este ejemplo lo voy a hacer con mi DAW, que es un Digital Audio Workstation, que es prácticamente lo mismo que hacerlo en OBS. En OBS simplemente te vas a dirigir acá en tu mezclador de audio, clic derecho, después en filtros, posteriormente te va a salir esta ventana. Aquí en el signo de más vamos a agregar la extensión VST2, ¿ok? Y aquí vas a elegir, mira, yo tengo otros que son de M-Audio, pero aquí vas a elegir lo que dice ReaEc, este es muy importante, ¿ok? Vamos a abrir la interfaz, pero como te decía, yo lo voy a hacer directamente con Reaper para que también puedas escuchar cuál es el resultado, ¿ok? Entonces, en ese momento voy a prender mi micrófono aquí. Sin embargo, quiero hacer referencia a uno de los videos que hizo Nico Astegiano, donde muestra esta tabla que te estoy mostrando a continuación, la cual también nosotros vamos a tomar en cuenta para que te pueda enseñar cómo es de que se tienen que ecualizar cada una de estas frecuencias y por qué. Esto es muy importante, ¿ok? Todo el video de Nico Astegiano te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo cheques. Primeramente, vamos a entender las frecuencias que van desde los 0 hasta los 60 Hz. Es muy importante que consideres de que esos rangos no son específicamente hasta los 60 Hz. Se pueden mover un poco, son un poco dinámicos, 65 Hz, 70 Hz, ¿ok? Dependiendo mucho de tu contexto y de tu tipo de voz. Aquí principalmente tenemos que eliminar estas frecuencias porque aquí es donde se captan los sonidos de los subgraves. Me refiero, por ejemplo, a pisadas, a ruidos de reverberaciones de alguna habitación pequeña, incluso alguno que otro sonido de tráfico, ¿ok? Entonces, esta sí o sí siempre para voces se tiene que bajar, ¿ok? Muy, muy, muy importante. En la siguiente frecuencia que tenemos por acá, que va de los 60 a 150 Hz, que puede variar, 65 Hz, 150 a 160 Hz, se encuentra el cuerpo de los graves de las voces, ¿ok? Pero, ojo, si tú tienes una voz muy grave y también te estás posicionando el micrófono muy cerca, recuerda que entre más cerca posiciones tu micrófono de tu boca, se va a escuchar un poco más grave, ¿ok? Aquí sí hay que tratar de manejarlo correctamente porque si eres de voz grave y tienes tu micrófono muy cerca, entonces tenemos que limitar estas frecuencias, tenemos que bajarlas, ¿ok? Pero si tu voz es así de muy agudita y pues no tiene mucho cuerpo, pues bueno, entonces aquí sí le vas a dar un poco de cuerpo en estas frecuencias. Posteriormente, las frecuencias que se encuentran entre los 150 y 400 Hz es la frecuencia donde normalmente hace que la voz se escuche un poco sucia. Casi siempre aquí hay que tratar de reducirlo, ¿ok? Aquí viene una de las frecuencias un poco más delicadas, ¿ok? Para poder manejar entre los 400 y 1000 Hz, ¿ok? Aquí lo que pasa es de que vamos a tratar de escucharnos para que nosotros podamos ecualizarlo correctamente porque normalmente es cuando la voz se escucha muy encajonada, por ejemplo así Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Ahí hay que reducirle estas frecuencias para evitar que se escuche de esa manera. El siguiente rango de frecuencias está entre los 1000 y 4000 kHz. En este rango de frecuencias se encuentra el cuerpo de todas las voces, tanto de hombre como de mujer. Aquí sí hay que aumentarle un poquito ya que hace que la voz tenga presencia, que se escuche por encima de todo lo demás. Y por último, el rango que tenemos entre los 4000 kHz y 20000 kHz que tenemos por acá. Ese rango es muy importante para poderle dar ese brillo a tu voz, ¿ok? Que se escuche así como que tiene presencia dentro de los agudos. Eso es muy importante. Sin embargo, no tienes que abusar mucho en esta parte para evitar el giseo. Las Ss, para que no se aturen. Sin embargo, te quiero mostrar otras dos mini frecuencias o micro frecuencias que tenemos por aquí. Esta que tenemos que son entre los 2000 y 4000 kHz. En esta frecuencia hace que la voz se escuche muy dura, ¿ok? Por eso hay que irle bajando a este tipo de frecuencia entre los 2000 y 4000 kHz. Ahora en la práctica te voy a enseñar un poco cómo es de que tienes que configurar todo esto, ¿ok? Y también la frecuencia silábica. Esto es muy, muy importante. Entre los 8000 y 12000 kHz, ¿ok? Aquí se encuentran los silbidos que normalmente nosotros hacemos cuando pronunciamos las Ss o alguna otra vocal, alguna otra consonante que resalte demasiado las frecuencias, ¿ok? También ahí hay que ponerle un corte, ¿ok? Pues bueno amigos, esto es la práctica y la imagen te la voy a regalar también para que la puedes descargar. Recuerda que esa imagen es el video de Nico Astegiano. Por eso dejé aquí su marca para que ustedes lo vean. Es un profesional en producción musical, ¿ok? Así que sí, tiene mucha validez. Y sí, también la mayoría de lo que acabo de decir, incluso casi las mismas palabras, fue sacado de ese video. ¿Ok? Quiero mostrártelo ahora en práctica para que tú sepas cómo ecualizar tu voz. Pues bien amigos, recuerda que esto mismo lo puedes hacer en OBS, ¿ok? Aquí en esas frecuencias nos faltan otras cuatro. Por eso vamos a agregar una, dos, tres, cuatro más, ¿ok? Ahí está, perfecto. Entonces tenemos esta por aquí, esta por aquí y esta por aquí. Ahí está. Después las vamos a acomodar. Recuerda, las primeras frecuencias las vamos a matar. Ahí está, ¿vale? Y esta otra la vamos a subir un poco para darle ese cuerpo a la voz. De hecho, ahorita tú ya estás escuchando lo que viene siendo, pues, la diferencia, ¿ok? Aquí es muy importante, ¿ok? Que puedas mover tanto horizontal como verticalmente el punto de la frecuencia. Pero también aquí donde dice Bandwidth, eso también es bien importante porque le da como que su ancho de bando, ¿ok? Aquí está, si te das cuenta, si lo reduzco, ¿ok? Ya en la curva va a ser mucho más pronunciada. Si la amplio va a ser un poco menos pronunciada, ¿ok? Ya después vamos a ver otros ejemplos para que se pueda realizar correctamente. Vamos a tener nuestra tablita de este lado para tener la referencia en lo que te lo aprendes de memoria, ¿ok? Entonces, de 0 a 60 Hz ya está, ¿ok? Este puntito lo vamos a poner hasta acá. Listo. Ahora, de 60 a 150, que es lo más o menos donde yo lo pongo, subir un poco precisamente para darle un poco de cuerpo en los graves. Después, los 150 a 400 hay que bajarle, ¿ok? De 150 a 400 y aquí sí le voy a bajar un poquito el Bandwidth, ¿ok? O sea, su banda ancha, por así decirlo, o el área de afectación. Digo, estoy tratando de utilizar un poco de los sinónimos para que no se me confundan. Después, los 400 a 1000 Hz, ¿ok? Que vendría siendo esto de aquí. Igualmente, un poquito abajo para que no se escuche así como que, ¡eh, hola amigos! Como si estuviera en un bote, ¿ok? Porque si le aumento, mira, ahí está. Eso, eso está muy mal, muy mal, ¿ok? Entonces, aquí solamente le bajamos un poco. Este, igual, solamente por aquí. No mucho, ¿ok? No vayan a hacer esto, ¿ok? Ahí está. Yo creo que por ahí está bastante bien. Después, entre los 1000 y 4000 Hz, recordemos que se encuentra, pues, el cuerpo de las voces, ¿ok? 1000 y 4000. Eso quiere decir que lo tenemos un poquito por acá. Ahí está. Aquí le vamos a ir aumentando. Este, igual le voy a bajar el Bandwidth, ¿ok? Para que se anivele correctamente. Y este, ya lo voy a subir un poquito. Vamos a subirle. Ahí está. Perfecto. Y listo. Por ahí yo creo que está bastante bien, ¿ok? Aquí, igual, un poquito más amplio en esta parte. Y ahí está. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Después, las frecuencias del giseo que se encuentran entre los 4000 y 20000, ¿ok? Prácticamente es esto, ¿ok? Lo aumentamos un poco por acá. Está bien. Ahora, la frecuencia dura que tenemos que bajar se encuentra entre los 2000 y 4000, ¿ok? Si tú te das cuenta, en esta parte, cuando yo empiezo a hablar, hay algunas frecuencias, ¿ok? Que se empiezan a colar por ahí, ¿ok? Entonces, yo las tengo, como te había comentado hace un momento. Esta es una referencia. Tú puedes mover un poco el rango de las frecuencias, ¿ok? Entonces, por aquí yo creo que mi frecuencia dura. Aquí está, mira. Aquí sí le vamos a bajar el bandwidth, ya que aquí lo tenemos que hacer casi, casi con medida milimétrica, ¿ok? Entonces, el bandwidth sí le tenemos que bajar un poco, ¿ok? Para que no afecte esto. Ya te diste cuenta. Y las otras frecuencias se respeten, ¿ok? Entonces, por ahí lo tenemos, ¿ok? Aquí es donde estoy detectando un poco las frecuencias duras. Y también el giseo, giseo, que se encuentran entre los 8000 y 12000, ¿ok? Eso quiere decir que van a estar un poco por aquí, mira. Aquí, más o menos, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es tratar de pronunciar muchas S's, así. Hola, ¿qué tal? Saludos. S's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's ya tenemos prácticamente ecualizado con mi voz obviamente todo esto, aquí vamos a subir un poquito más los graves y el bandwidth también, le vamos a aumentar un poquito y listo y prácticamente de esta manera tienes que empezar a ecualizar tus voces no cometan el siguiente error de que bueno, este le subo porque me suena bonito, este le subo porque pues más frecuencias es mejor y bueno, ahí está mi ecualización eso se escucha mal y se ve mal y no es profesional, ok entonces recuerden que es lo que ustedes tienen que hacer y por qué, no es que yo solamente quiera decirles, ah es que pues así le gustó a Ángel y así, no, es que ya hay un referente antes, ok, y no solamente lo dice Nico Astegiano, lo dicen muchas otras personas que saben del tema entonces pues amigos aprende a ecualizar tu voz con esta tabla, recuerda que te voy a pasar el video específico de Nico Astegiano que recuerda que es un productor profesional, ok, de música, así que bueno, sin nada más, espero que te encuentres muy bien cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima, chao